¿Cómo se trata de la sexualidad femenina en un momento como el que estamos hoy en día? Se habla de la mujer constantemente y he querido expresar de alguna manera una normalización de la misma, de una manera libre, abierta y diversa. Lo que más me inspira a España son sus mujeres. Al final el trabajo que yo hago es como una especie de obra completa acerca del universo femenino, sus diferentes arquetipos y su forma de ser y su forma de pensar, cómo se mueven, cómo respiran y cómo las siento y cómo me envuelvo y me desenvuelvo con ellas y todas mis experiencias, más que lo que son lugares, hablo de sentimientos y las mujeres están llenas de ellos. Soy profesora además del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, estoy en constante contacto con la gente de 21 años, 22 años y veo a mi alrededor ideas nuevas, ideas frescas, gente con muchísimas ganas, gente que va a empezar en el sector. Entonces puedo decir que España es un universo creativo bastante importante y además es que tengo amigos también trabajando en equipos creativos de marcas internacionales. Entonces España está por ahí.